Al asegurar que tuvo un rotundo éxito para las casi 100 pequeñas y medianas empresas que participaron en la Feria de Regreso a Clases 2016, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rafael Montero Romero, informó que los comerciantes seguirán instalados en algunos municipios a efecto de que padres de familia hagan efectivo el apoyo con la tarjeta electrónica del Programa Unidos para el Crecimiento Educativo, que será entregada el próximo lunes 29 de agosto por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Por primera vez en la historia de Capeche se abren cinco municipios al mismo tiempo, todavía inclusive hay algunos municipios donde sigue operando la Feria de Regreso a Clases, a pesar de que los niños ya entraron a partir del 22, pero queremos la coincidencia con la entrega de CEDECI por instrucciones del Gobernador del Estado. Siguen algunas ferias establecidas, siguen en Calquinín, Chapotón, en Escárcega, siguen trabajando. Los de aquí decidieron regresarse a sus empresas, de todas maneras van a recibir el apoyo en razón de que los alumnos pueden acudir con la tarjeta o los padres de familia que son los que hacen las compras y al final del día eso es lo que nos va a beneficiar a todos, repito, el ciclo. Montero Romero indicó que para evitar contratiempos y se vean los beneficios en tiempo y forma, la Profeco va a sugerir a las autoridades de desarrollo social adelantar la entrega de los apoyos para la compra de útiles escolares con anticipación el próximo año. Que no nos pase lo que le pasa a los campesinos, que cuando les llega el insumo, pues ya se acabó la cosecha del maíz, entonces vamos a cuidar esto, vamos a platicarlo, esta coordinación entre las tres instancias de gobierno son importantes, el Gobernador ha privilegiado esto y así lo haremos sucesivamente. Respecto al reporte final de los operativos realizados en el periodo vacacional a través del área de verificación y vigilancia, el delegado de la Profeco señaló que en la entidad se ha registrado saldo blanco en lo que corresponde a la venta de artículos escolares, uniformes y zapatos porque no hubo ninguna queja contra comerciantes, porque todos cumplieron con lo que marca la norma en cuenta al tener a la vista precios y ofrecer productos de calidad a los consumidores. Con imágenes de Fernando Ech, Telemar Noticias, Virginia Colín.